Música Bueno aquí tenemos una Ford F-150, cabina y media Con equipo de audio que va a participar en SPL Ni en tus mejores sueños, pero no tienes este De nada, de nada Trae unos rines 285-75-16 Con rines cromados, llantas F-Gudris STR serie F-150 Uy ya, venió borro Pon tu caquete, pon tu caquete Pon tu caquete El aplauso fuerte para la chica y para el lejano El aplauso fuerte para la chica y para el lejano El aplauso fuerte para la chica y para la chica y para la chica y para la chica y para el lejano No se trata de la chica y para el lejano ¡Suscríbete al canal!